Para barrar la bomba, para barrar la bomba se necesita una poca de glacia, una poca de glacia Para barrar la bomba, para barrar la bomba Para barrar la bomba, para barrar la bomba se necesita una poca de glacia, una poca de glacia Para barrar la bomba, para barrar la bomba se necesita una poca de glacia Particere, bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba. Para valer la bomba, para valer la bomba se necesita una poca de glacia, una poca de glacia para mi partia. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, particere, particere, particere. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba, bomba la bomba.